¿Cuál es el punto de vista del ingreso de las regiones? ¿Cuál es el punto de vista del ingreso de las regiones? ¿Cuál es el punto de vista del ingreso de las regiones? Pero este periodo, en el momento en que nosotros publicamos o empezamos a investigar este tema, nosotros publicamos un libro en 2019, pues no había mucho sobre ese tema. Pero también el hecho de que a lo largo de la historia de Colombia, desde el inicio mismo de la República, ha habido estas preocupaciones o tal vez tensiones, si se quiere, entre el poder central y el poder descentralizado. En un país, digamos, todos hemos escuchado que es un país caracterizado como un país de regiones. Y el hecho de que tal vez se hubiera olvidado este periodo de la historia y cómo funcionó la tributación en este periodo, pues fue como una motivación también, digamos, para traer nuevamente este periodo de la historia y ver, como lo decía anteriormente, con unos ojos no solo ultracríticos, negativos, sino también qué se puede aprender y qué beneficios tuvo este periodo y qué beneficios tuvo este periodo y qué beneficios tuvo este periodo y que pueda alumbrar tal vez estas discusiones. Porque este tema del federalismo, como lo dije anteriormente, o de la descentralización, de vez en cuando surge en la discusión pública y es bueno no sobreidealizarlo, pero tampoco continuar tal vez con esta leyenda negra que se te envió sobre este periodo federal y más bien verlo como una posible alternativa de descentralización para una mejor gestión tributaria o del gasto en las regiones, pero también procesos de construcción estatal desde la región e incluso desde el municipio.